Hoy vamos a empezar con técnica de brazo sin duro. Blanco. Are maqui, Montomaki, Oglumaki, Montomari Girugi, Montomari Girugi. Are con técnica de Blanco Amarillado. Are maqui, Montomari Girugi, Montomaki, Montomari Girugi, Orgumaki, Montomari Girugi y Montomari. Y ahora con técnica de Amarillo Mariano Aranjo. Y ahora vamos a seguir con el indicador. Y ahora vamos a seguir con el indicador.